Hoy, en el Día de la Mujer, 8 de marzo, quiero leer este poema en desagravio de todas las mujeres, en especial de mi madre y de mi esposa. Mujer, hoy no te voy a escribir una canción ni un poema de amor. Hoy como hombre te quiero pedir perdón. Los hombres tenemos que pedirte perdón, y como hombre te pido perdón por haberte humillado desde el principio de todos los tiempos. En la Biblia te culpamos del pecado que azota el mundo. En el código Hammurabi no eres más que la sirvienta del hombre. En el Corán tu vida depende del hombre. En India, para las leyes de Manu no eres más que una triste seductora que debe portarse bien y reverenciar al hombre como a un dios. En China, para Confucio, no tienes capacidad de decisión y tu vida depende siempre del hombre. Buda, el gran sabio, el fundador de la religión budista, dice, la mujer es mala. Cada vez que se le presenta la ocasión, toda mujer pecará. Zaratustra, el gran reformador de la religión persa, decía que la mujer debe adorar al hombre como a una divinidad. En la Grecia Antigua, Aristóteles decía que eres un hombre deforme. El gran filósofo Santo Tomás de Aquino decía que tienes que ser gobernada por el hombre. Para Petrarca, el gran humanista del renacimiento, eres el mismo diablo. Por eso hoy, como hombre, y en nombre de todos los hombres que te hacemos tanto daño, mujer, te pido perdón. Mujer, no eres mi esclava, eres mi compañera. Mujer, tú no eres mi cocinera, eres mi compañera. Mujer, te pido perdón. Vivamos una nueva historia. Vivamos en equidad. Gracias.